Cruzados S.A.D.P, Gato, Neumáticos San Jorge, Tricolor, Chilena Consolidada, Maciza, Experto de Polla, Camiones Chevrolet y DirecTV. Odiados, amados, el fútbol corre por sus venas y tienen mucho que decir. Son los sospechosos de siempre. Otra jugada imperdible de Al Aire Libre en Cooperativa. Las 20 horas con 2 minutos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Sospechosos de Siempre en Cooperativa. Panel habitual de día lunes, Leonardo Purguiño, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Excelente. No estoy aplaudiendo a todos. Se aplaude solo a Leo Purguiño. No estoy aplaudiendo a todos. Yo soy generoso con los aplausos, generoso con todos, no como todos los de aquí. Don Igor Ochoa, bienvenido. ¿Qué tal? Nuevamente. Un aplauso, Purguiño, algo puede ver. Sí. Y Gustavo Huerta, ¿cómo te va? Bien, gracias. Felicidades por el gran reportaje de anoche en TVN. Gracias. Otro más. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se ríe? ¿Se ríe solo? Sí. Sí, no, perdón. ¿Qué pasó? No, también dejé una recopilación de imágenes de cosas que se habían mostrado, exacto, 90%. Entonces vamos a le llamar la atención de que, claro, un hincha común y corriente no tiene por qué haber visto eso, pero eran los dirigentes que hoy están, eran casi todos los que estaban ahí en el 2011. ¿Seguro? Sí. Vamos con los títulos. Me pidieron perjudicar a dos. A dos. ¿Combia a dos bandas? Yo conozco a uno que ha perjudicado a dos. Carlos Chandía denunció públicamente al expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, acusándolo de presiones para incidir negativamente en partidos de Everton y Wanderers el año 2011. El ex árbitro FIFA contó en cooperativa el diálogo que tuvo con el saliente presidente, mientras que Jadue anunció querella en contra de Chandía por injurias con publicidad. Otro que no sabe aprovechar su opción. También conozco a uno. La Universidad de Concepción perdió de local ante Unión La Calera y desperdició la chance de acercarse a dos puntos del líder Colo Colo en la tabla de la apertura. Y se enfrentan el domingo, en el Monumental. Los del Campanil prácticamente le dicen adiós al campeonato. Es una pelea de dos, donde cada uno tiene su convicción. ¿Qué pelea? Palabra contra palabras. Julio Barroso le respondió a Mario Salas. El entrenador de la Católica señaló que con el punto rescatado ante la U, le servirá para ser campeones. A lo que el defensor argentino comentó y dijo entender por lo que cada uno se juega en estas instancias. ¿Lo firmó? ¿Y lo firmó? Y lo firmó. Golpeados, pero no dejaremos de luchar por ella. Ha pasado. Nunca hay que dejar de luchar por ella. Ah, no, y estar golpeado también ha pasado. Va a seguir pasando. En Universidad Católica siguen lamentando el empate en el Clásico Universitario y no poder aprovechar la opción de quedar como líderes. Sin embargo, dicen que en estas dos últimas fechas se abrirá otra ventana para lograr el objetivo. El chinito le dice adiós al año 2015. Sebastián Martínez sufrió un esguince medial de rodilla que lo dejará al margen en lo que resta de campeonato y la final de la Copa Chile. Red Hot Chili Peppers. 20 horas, 6 minutos. En lo sospechoso de siempre nuestra pregunta de cada día. Hoy relacionado con las palabras del ex juez Carlos Chandía, quien aseguró que Sergio Jadue le solicitó perjudicar a dos equipos mientras él era el encargado de la comisión de arbitrajes de la ANFP. Por eso preguntamos, ¿qué te parecen las denuncias de Chandía contra Jadue? ¿Cuál es tu opinión? Te queremos escuchar en nuestro WhatsApp cooperativa. Anota más 56978-880770. O también en el Twitter, hashtag pasionencooperativa. O en el Facebook, cooperativa FM. Opina con nosotros. ¿Qué te parecen las denuncias de Chandía contra Sergio Jadue? Algo que surgió anoche en el reportaje que realizó Gustavo Huerta. Y escuchamos hoy a las dos de la tarde al aire libre en cooperativa en entrevista con el panel. A ver, metro cuadrado. Obviamente, Gustavo Huerta. Ya. La lleva, es el capitán. Usted es el indicado. Démosle otra... Ya. Vamos. Jueguen más. Palabra contra palabra. La denuncia de Carlos Chandía en contra del ex presidente de la NFP, Sergio Jadue. Quien, desde Estados Unidos, a través de sus cercanos, anunció acciones judiciales en contra de quien fuera el timonel de los árbitros. Chandía, ya lo saben, acusó presiones de Jadue para perjudicar a Everton y Santiago Wanderers. Y por eso, renunció a su cargo. Eso hace cuatro años. Tardío o no, lo grave es si es que efectivamente hay algún tipo de presión o irregularidad, aún en el fútbol chileno, a una comisión arbitral o que tenga que ver también esto con arreglo de partidos. La transparencia no es precisamente lo que ha caracterizado a la actual dirigencia. Por lo mismo, las suspicacias asuman válidamente en el hincha. Los dirigentes no escucharon, no vieron o simplemente no quisieron poner atención a las graves y numerosas irregularidades que cometió Jadue y compañía en Unión La Calera a días de asumir en Quilín. Y a propósito de arbitrajes, hoy rasgan vestiduras para ordenar la casa, para dar una señal de claridad. Pero, ¿recuerda el club del póker? Bueno, la denuncia, en esa oportunidad, de los mismos árbitros, apuntaba a Mario Sánchez y también a Gastón Castro. Hoy, ambos siguen trabajando en la Federación de Fútbol de nuestro país. Uno como jefe de la Unidad Técnica Nacional del Fútbol Amateur y el otro como director de la carrera de árbitros de la INAF. Ahí mismo, donde nacen los árbitros del fútbol local. A propósito de acciones legales, en su oportunidad, Mario Sánchez se querelló en contra de los árbitros que lo denunciaron. Estos últimos fueron absueltos en todas las instancias. Sánchez fue obligado a pagar las costas, lo que a la fecha no ha cancelado. Su inmueble está embargado. Eso opino. Lo vamos a escuchar nuevamente al ex árbitro FIFA. Antes, te cuento que el fútbol nos reúne la mejor pizza también. Anda, Domino's Pizza y disfruta del fútbol. Y de todo el sabor de la receta original de Domino's Pizza. Llama el 600-609-800. Domino's Pizza. Primero, en claro, el nuevo Sony Xperia Z5. Z5, llévalo contratando un plan Pro 10 GB con Claro Música y Claro Video gratis por un año. Tener el smartphone que siempre quisiste con Claro es posible. Escuchemos a Carlos Chandía nuevamente en diálogo con Cooperativa. Profundizando sobre esta denuncia en contra de Sergio Jaube. Que data del año 2011, cuando estaba a cargo de la comisión arbitral. Le pidió perjudicar a Everton y Wanderers. Carlos Chandía. Nunca los árbitros supieron de lo que me había pedido en ese minuto en su oficina Sergio Jaube. Que yo siempre creí que era una broma. Cuando empiezo, la verdad, me vengo a mirar al techo, a buscar las cámaras, ¿dónde están las cámaras escondidas? No me dice, estoy hablando en serio. Entonces, ¿pero por qué me pide usted algo a mí? Y empecé a sacarle más. Y dije, ¿cuáles son los clubes con los que usted tiene problemas? Me dice Wander y Everton. Pero ¿y esos no estuvieron juntos coludidos con usted para sacar a dejar a los mañecos de la NSP? Sí, pero cuando eran amigos míos. Y el día, tal cual, me lo dijo, son buenos y hoy día son enemigos míos. Y quiero que, así, perdónen lo que sea tan categórico. Quiero, necesito que los caguemos. Así de simple. Y cómo le voy a poner yo, no sé, tú seas jefe de los hábitos. Tú tenés que instruir a tu hábitos para que le caigan a Everton Iwander, así, derechamente. Ven ustedes con todos los dirigentes que hoy día, y que aparecen todos diciendo, no, es que yo no sabía. O sea, me viene a decir Jaime Esteve hoy día que no sabía lo que estaba ocurriendo. Me viene a decir Don Luis Le Raines que yo diseñan de que Jadwe era esto y esto y otro. No, pues perdón. Ellos estuvieron cinco años al lado de Jadwe. Cinco. Lo pusieron ahí. Y no van a saber lo que estaba ocurriendo con Jadwe. La palabra de Carlos Chandía, textual, en ese diálogo con Sergio Jadwe del año 2011. También habló de los árbitros, no duda de su honorabilidad. Yo hablé de un tema puntual, expresamente de Sergio Jadwe. Hablé del presidente de la UNED. No hablé de ningún árbitro, ni de la comisión de árbitro, ni nada. Simplemente a mí me pasó una situación puntual, que obviamente que me descolocó, que me dejó muy mal. Después de 25 años de historia, una propuesta indecente e indecorosa como esa. Obviamente que no estuve dispuesto a aceptarla. Yo sigo creyendo en la honorabilidad de los árbitros y sigo pensando que son buenos, malos o regulares. Pero de que son árbitros decentes, son decentes. A ver, los involucrados en esta situación. Moisés Villarroel, exjugador de Wonders, estuvo en ese partido que citaba a Carlos Chandía del año 2011. Dice lamentar que sea tarde esta denuncia. Me parece de muy mal gusto, porque si las cosas son como las comentó Carlos, podrían haberse denunciado en el mismo momento. Porque tenemos que esperar que salga todo este revuelo de Sergio para empezar a ventilar cosas. Yo creo que podría haber sido en el momento oportuno y así también las cosas se han aclarado mucho antes. Yo creo que uno siempre, cuando dice la verdad, se tiene que quedar tranquilo, independiente de que tenga prueba o no tenga prueba. Yo no sé si necesitas una grabación o necesitas que te haya descrito algo como para decir que esta es mi prueba. O sea, si tú eres consciente de lo que estás diciendo y estás diciendo solamente la verdad, yo creo que esa es la mejor prueba que puede tener el ser humano a la hora de decir las cosas. Y si Carlos en ese momento no denunció, bueno, él tendrá su motivo, pero para mi parecer le haría aversión en el momento preciso. Apenas se le pidió el tema y que perjudicara a Everton o a Wonders en un par de partidos. ¿Y qué dice Everton? El presidente Antonio Blois también comentó esta acusación. Yo no soy nadie para juzgar a las personas. Aquí cada persona tiene en todos estos conflictos, en todas estas situaciones, responsabilidades individuales. Yo creo que en la vida los grandes hombres no deben tener temor y las cosas deben ser denunciadas en su momento. Entiendo los motivos que pueden haber tenido, pero sin lugar a dudas de llegar a haber sido cierto eso, el perjuicio a nuestra institución puede haber sido... Ya, muchachos, todas las voces. Lo que pasa es que aquí hay una línea que se pierde, digamos, porque los motivos de esta petición, entre comillas, la verdad, van bien. Bueno, podría haber sido cualquier otro motivo y la acción sería igualmente... Claro, el fondo es el que importa. Imaginemos que lo hubiera dicho, perjudícalos porque, no sé, me caen mal, cualquier cosa así. Al final, el hecho, digamos, lo detestable es que es la petición, más allá de los motivos. Lo otro es que aclara el señor Chandía que él, por supuesto, no le dijo a los árbitros. O sea, digamos, en estos partidos que se citan no operó tal presión, de acuerdo a lo que él mismo dice. Sí, señor. No pasó. Y el otro punto, porque yo creo que, para mí, es lo esencial. Bueno, él, por suerte, todavía, digamos, apunta a la honorabilidad de los jueces, porque los árbitros, aquí, allá, antes y ahora o después, van a tener recados, pueden escuchar voces detrás de las paredes, todo lo que tú quieras. Pero, o son o no son, digamos, o son honestos o no son honestos, digamos. Si son honestos, la confiabilidad del sistema está, está a lo menos salvaguardada. Si no lo son, bueno, no hay camino, no hay salvación. Entonces, bueno, él puntualiza, porque la verdad es que de pronto no ha quedado muy claro este aspecto de él cuando habla después de su periodo. Como que ha dejado una zona gris. En este caso, por lo menos, la clara. Bueno, sí, yo creo que en diferentes situaciones donde se han visto perjudicados, ya sea por malos arbitrajes, por situaciones puntuales que de repente pueden tener un partido, en sí, los que están, los que en algún momento estuvieron, como Chandía, o quizás hoy día pueda estar fuera del arbitraje, generalmente es la tónica, lo que siempre pregonan es la honorabilidad, precisamente, del arbitraje, más allá de una circunstancia donde haya tenido presión o no. O sea, como que ahí, de alguna manera, pone las manos al fuego y decir, no, 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 mira, puede ser malo o pudo yo haber recibido alguna presión, pero el arbitraje, yo ahí no pongo las manos al fuego. Pero, claro, uno al final con estas cosas, la suspicacia y las dudas se generan igual. Es que todo depende de tu creencia, Gustavo. Sí, exacto. O sea, si tú, los tipos los ves y crees que ellos actúan de esa manera, no van a tener suspicacia. Ahora, si dudas, bueno, no hay vuelta, también vas a dudar siempre, pero siempre. Entonces, es un tema muy, muy delicado, evidentemente, a mí, por lo menos, más me interesa, porque me interesa el fútbol, por sobre todo, es que el cuerpo arbitral, en definitiva, lo digo, ayer, hoy y mañana, tenga, digamos, una capacidad de ser impermeable ante cualquier, ante cualquier petición alta, baja, mediana, chica, grito, lo que sea. Creo yo que esa es la base del asunto. Yo no los conozco a los señores que están, tampoco lo conocía tanto al señor Chandier, pero cuando él arbitraba y se equivocaba, no sé, pues pensaba que la embarró, no más. Entonces, lo mismo pienso los que están ahora. Ahora, evidentemente, si tú vas, quieres irte por otro lado, no hay manera de detenerte, porque igual suena tan desdoroso todo lo que está diciendo Chandier. Sí, hay que darle un contexto también que Chandier asume en ese cargo en mayo de 2010. Exacto. Cuando el presidente de la NFP era Harold Maynick. Está hasta abril de 2011, cuando venía de hacer un curso en la FIFA, justamente, y estaba a cargo de la formación de los árbitros. Y ahí, Jadwe decide terminar con la vinculación de Chandier con la NFP. Claramente, hay cuentas pendientes entre Jadwe y Chandier. Y le trae la antigua comisión, la que había sido desvinculada en el periodo de Maynick. Exactamente. Y no estoy tan de acuerdo con la gente que dice que no habló en su momento. O sea, Chandier a tal punto que se va de la comisión de árbitros, o sea, si alguien no está de acuerdo, lo mejor que tiene que hacer no es denunciar, sino es agarrar tus cositas y te vas a tu casa. Esto lo hizo Chandier en su momento. Lo específico, no sé. Los partidos famosos, esto no... No, no, pero él se fue a su casa. Ah, no, está bien, está bien. Sí, me refiero a lo que apuntan, Leo, que renunció. Si hubiese mantenido, claro, uno lo dice, bueno, con qué cara, si encima te mantuviste, pero él llegó, hijo, listo, así, o afuera. No, está bien, él tiene ese enfoque, pero como te digo, es creer o reventar, como decían alguna vez, porque si tú empiezas a sospechar de todo, bueno, el fútbol es un deporte de muchas decisiones controversiales, en todos los partidos hay situaciones, entonces, ya te digo, yo todavía creo que esos árboles, los que dirigía el señor Chandier, los que ahora dirige el señor Pablo Pozo, con los cambios naturales que da a los años, sigue teniendo esa capacidad de absorber, bueno, las presiones lógicas del ambiente y de todo lo que significa este juego profesional, pero, bueno, esto ya es, aquí también hay una alusión más particular a Jago en términos de sus discrepancias, con quiénes habían sido o no habían sido, te insisto, a mí, los motivos de esta petición un poco me dan lo mismo, sé que coinciden con el hombre allá, qué sé yo, detenido por el FBI y todo lo demás, pero la verdad es que cualquier petición la haga, cualquier petición en este sentido, igualmente, eh, poco pudrosa y detestable. Pero si es más específico, le pidieron la renuncia, que es el eufemismo. Ah, para allá, de vinculación. Le pidieron la renuncia. Claro, pero es que tú tienes que, mi punto es el siguiente, para mí, tanto cuando era el señor Chandier árbitro, o sea, jefe de los árbitros, cuando después fue Castro, ahora el esposo, y antes otros, para mí, digamos, no, 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 no es sentido nunca que se equivoquen más o menos, se equivocan, como, como siempre, digamos. Como en todos lados. Ya, entonces, para mí, quien esté ahí, digamos, eh, no es tan importante la orientación técnica, como se cree, sino que, porque una presencia fuerte, digamos, ayuda a sostener esto, digamos, que los árbitros estén por, por su cuenta, que nadie se, nadie se meta con ellos, ojalá, ojalá, pero, evidentemente, eh, el propio Chandier le hace críticas a Pozo, críticas técnicas, hasta ahora, cuando él dice, apela, que no le gusta el sorteo, en fin, todas cosas que son de procedimiento y que puede ser discutible, pero otra cosa es creer que, que estos árbitros están en poco menos que en subasta, el que cree eso, realmente. No, no, pero él lo aclara, lo deja. Ahora, sí, ahora lo aclara, pero escucharemos después otras palabras, donde hay otros que no, no lo ven así. ¿Qué te parecen las denuncias de Chandier contra Sergio Jadue en el hashtag Pasión en Cooperativa? Dice José, debió denunciar antes, ahora todos son generales después de la guerra. Ni un brillo, dice José. Samuel, hablar ahora es fácil, debió hacerlo en el momento, ahora no sirve de nada, da absolutamente lo mismo. José Duxel, dice, bastante tarde, lo que dijo debió decirlo antes y debió hacerlo público, para saber que habían irregularidades. Verónica Saavedra, absolutamente ciertas, pero extemporáneas. ¿Por qué no lo denunció cuando sucedió? Esperamos tu mensaje de voz también en nuestro WhatsApp cooperativa, más 56, 9, 78, 88, 07, 70. ¿Qué te parecen las denuncias de Chandier contra Sergio Jadue? Ahora, como confío en los árbitros, también no puedo ser descreído de no pensar que los dirigentes no presionan a los árbitros. No, pero perdón, yo te estoy diciendo que siempre, antes, ahora y después siempre, los dirigentes de cualquier campeonato, incluso, aunque no sea profesional, siempre rodean y tienen voz en todos los árbitros. Por eso te digo, aquí lo importante es que el que tenga que arbitrarlo haga con profesionalismo y al margen de eso. Bueno, eso es lo que uno quiere creer. Insisto, el que cree es lo contrario, está en su derecho, pero... Algunas públicas, otras no. ¿Te acuerdas cuando en su momento denunció don Carlos Robles Robles, que también estaba dentro de una comisión arbitraje, que Reinaldo Sánchez en un partido Coquimbo-Wonder, se llama el Sánchez rumoroso, para Sánchez, digamos, pero como presidente que venía de Wonder, no le gustó el arbitraje y insistió a Robles que tenía que calificar a él como inspector del árbitro, al río de ese partido con un uno, lo que no hizo obviamente Robles. Hay argumentos que después de eso, para la casa. Ahora, no me... En los tiempos, esta petición, entre comillas, habría sucedido en qué... Marzo del 2011. Marzo del 2011. Marzo del 2011. Y le piden la salida en abril de 2011. Ah, ya. O sea, digamos, no estuvo mucho tiempo más. Claro. Si le pones más atención a los cambios que hace el DT, a los cambios que se hacen en el pelo tu señora, Gustavo Huerta, significa que sabes más de fútbol que de tu vida. Mira. Usa todo lo que sabes y gana con polla experto. Experto, juegue. Es momento de construir esperanza en los cientos de niños de la Teletón. En Sodimac te invitan a jugártela con todo este año. Sodimac, una vez más, junto a la Teletón. Teletón la hacemos todos 27 y 28 de noviembre. Otro que comentó, otro que opinó sobre todas estas situaciones fue Julio Barroso, defensor de Colo Colo, castigado el año pasado por señalar que habían cosas extrañas en el fútbol chileno, acusando poca transparencia en el campeonato nacional. Y Barroso aprovechó esta vez de analizar la denuncia de Chandía y también la crisis dirigencial de la ANFP. Me alegra la gente que tiene valentía como él, como Ricardo Abumor, como Bombalé tal vez, un tipo que hoy no está y que también parecía un loco, porque los que dicen la verdad o quieren buscarla, lamentablemente se los trata de dejar como locos. Pero son gente como yo también he tratado de estar que bebimos tranquilos. Porque como dice, el que anda en integridad camina confiado, más el que pervierte sus caminos será quebrantado a lo largo o a la corta. Esperemos que por el bien de todos, como dijo el ministro Burgo, se esclarezca, porque hay muchos hinchas que quieren que se sepa de qué se trató todo. A mí me han repasado desde periodistas hasta jugadores, hasta dirigentes, sin buscar o entender una causa. Y lamentablemente hay dirigentes que salen hoy a decirle a la gente que fueron engañados. Es increíble. Y son gente que están ahí, entonces, ¿cómo fueron engañados ahora? ¿Qué les parece este comentario de Julio Barroso, entre otras cosas que también señaló? ¿Se aprovecha de la situación para justificar sus argumentos que señaló el año pasado? Bueno, no sé si son exactamente los mismos de Chandía. Chandía establece una línea, dice que confía en la vulnerabilidad de los árboles. Es el punto de vista de Chandía y bueno, Barroso tiene derecho a decirlo. Que en ese sentido es diferente, uno interpreta claro, es distinto. No, digamos, a ver, él cree que el marco de influencia es mucho más amplio de lo que señala Chandía. Pero bueno, son su derechos de... El marco de influencia y de acción de determinados árbitros. Claro, él cree eso, digamos. Y bueno, no vamos a entrar de nuevo a discutir sus expresiones, porque ya el año pasado esto fue motivo de análisis bastante largo. Y bueno, ¿cómo dice él? Que lo sacan de paseo. ¿Lo repasan? No sé. ¿Para ti, Leo? No le digo nada porque a esta altura no. La única persona que lo saca de paseo no quiere. ¿Para ti, Leo, trató de justificar lo que dijo el año pasado? Le preguntan y responde... O sea, la pregunta le viene como para poder meter la frase del año pasado. No, la pregunta y la denuncia de la noche. Sí. Justo, sí. Le viene justo, pero me parece que hay un grado de diferencia en cuanto al fondo de Chandía y en cuanto a la... porque él, Chandía deja claro eso de que los árbitros confían en la vulnerabilidad de los árbitros. Y además, Chandía da un dato y un hecho concreto. O sea, da como ejemplo la presión. Y ahí uno, bueno, está entre... Bueno, vamos a ver, en su momento dio un ejemplo concreto de la final. Hablaba él cuando él jugaba con O'Higgins. En 2012. O'Higgins la voz. Y que tus pies no pidan la hora a Relax Fit de Skechers. Es la comodidad y el estilo que buscas. Ingresa a Skechers.cl, elige tu modelo favorito y listo. Disfruta con cada paso por cada compra de 7.000 pesos en Shell más 2.990. Lleva uno de los seis exclusivos modelos de la colección Lego de Shell. 3, 2, 1, ármalos. Preguntamos hoy qué te parecen las denuncias de Chandía contra Sergio Jadwe. Dice José Manuel Lagos, hola muchachos. Creo que es tarde para que Chandía haga esta acusación. Debería haber hablado, apenas sucedió. Es lamentable para mí. Dice Alipio, las denuncias de Chandía ahora no tienen ningún valor. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Era porque aún recibía sueldo? Se pregunta Alipio. No, le respondo Alipio, no. Porque se fue en abril de 2011. Marcelo Moya, declaraciones extemporáneas. Y da la impresión de que hace leña del árbol caído. Faltó coraje para denunciar. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? Esperamos tu mensaje de voz. El sospechoso de siempre. WhatsApp cooperativa más 56978-8807-70. Respeto la opinión de toda la gente. De toda la gente. Ahora, toda la gente esta que habla, que habla, y cuando están los asados pelando a su jefe, renuncia delante de su jefe y le dice que no está de acuerdo con todo, bailen y los encara. Imagino que toda esa gente lo hará, ¿no? Depende si el asado lo asustemos. Claro. Estás con mi asado, ¿sabes qué? Se chupa los dedos hasta mañana. Ah, bueno. 20 horas, 28 minutos. La pausa de los sospechosos de siempre. Y luego nos metemos en la definición de la apertura. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. Cuando en 1853 nace Chilena Consolidada, la primera compañía de seguros de Chile y Latinoamérica, fuimos considerados... Pioneros. Modernos. Adelantados. Hoy, con nuestra nueva aplicación integrada de seguros para estar conectados con tus necesidades, Chilena Móvil, nos consideran... Cool. Bacán. Total. Chilena Consolidada, la aseguradora más antigua de Chile. Ahora también es la más moderna. Descarga Chilena Móvil y lleva la mejor compañía de seguros en tu bolsillo. Chilena Consolidada. 162 años. Protegiendo a los chilenos. La toca, la mueve, la pizza, la comparte. Domino's Pizza. El fútbol nos reúne. La mejor pizza también. Ven a nuestros locales en familia o con amigos y disfruta del fútbol junto a la mejor pizza. La auténtica pizza americana. Domino's Pizza. Pepperoni, margarita hawaiana o las imperdibles gourmet, extravaganza, americana o deluxe. Si quieres una erupción de dulzura, prueba nuestro nuevo volcán de chocolate. Delicioso muffin con centro líquido de chocolate. Nunca has probado algo igual. Y si quieres jugar de local, 600-600, 9800 y... ¡Golazo! Nos gusta reunirnos. Nos gusta Domino's Pizza. ¿Cómo te fue, mi amor? Me fue jamón. Estoy feliz. El jefe me dedicó unas palabras acarameladas al final de la reunión. Me dijo que los balances y desempeño habían sido jamones este año. Y que sin duda las utilidades iban a ser ahumadas. Eso huele bien. Qué rico, amor. Con Super Cerdo todo es más sabroso. Momentos que llenan. Disfrútalos en las variedades de jamón acaramelado, ahumado, tierna o artesanal. Super Cerdo. El jamón del sándwich. En Chile y en el polo. Para comerlo en familia y también solo. Así son los aceites de oliva, Don Manolo. ¿Y qué tal quedó el aviso? En BCI Empresarios apoyamos tus sueños en cada etapa de tu negocio. Y ahora creamos gratis tu campaña de publicidad. Infórmate en www.bci.cl. Cámbiate a BCI Empresarios. Hechos concretos, no palabras. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bif.cl. Nadie te da más. ¡Al chileno le da la ventaja al Arsenal! Que DirecTV. Jamás imaginaste vivir las ligas europeas así. La mayor cobertura en vivo y en HD. Contrátalo llamando al 600-346-3288. Y disfrútala gratis en directvplay.com. DirecTV te cambia la vida. Cruzados. Hoy nuevamente puedes ser parte de la historia de Universidad Católica. Súmate al Aumento de Capital 2015. Y a la oportunidad de apoyar el fortalecimiento de nuestro fútbol profesional. Fútbol formativo e infraestructura del club. Cruzados. El partido más importante se está por jugar. Sé parte de esta historia. Y deja tu huella. Aumento de Capital 2015. Suscribe tus acciones desde el 16 de noviembre al 15 de diciembre. Y avancemos juntos por una católica más grande. Más información en cruzados.cl. Hay momentos únicos. Como ir de vacaciones al norte de Chile. Llegar al desierto de Atacama. Y descubrir que está completamente lleno de flores. Simplemente inolvidable. Regista momentos únicos. En el segundo exacto. Claro presenta el smartphone con la mejor cámara del mundo. El nuevo Sony Xperia Z5. Encuéntralo primero en Claro. Llévalo contratando un plan pro 10 GB con Claro Música y Claro Video. Gratis. Por un año. Tener el smartphone que siempre quisiste. Con Claro es posible. Mi amor. ¿Cuándo vas a cambiar esos zapatos que están tan feos? Yo no hacer compra. No querer mol. Dar lata a buscar estacionamiento. Hombre, no hacer fila. Preferir fogata con carne. Ey amor. Evoluciona. Los podemos comprar desde aquí. Entrando a Skechers.cl, clic y listo. Mira. Oh, yo quiero ese zapato. La forma más fácil y cómoda de comprar tus Skechers se llama Skechers.cl. Pon en tus pies la comodidad y el estilo del modelo que más te guste con un solo clic. Despacho y cambios gratis. 18 grados. 18 grados en Santiago. Cooperativa. 27 minutos para las 9. 27 minutos para las 9. Seguimos compartiendo con todo el mundo las opiniones de los sospechosos de siempre. En este capítulo con Igor Ochoa, Leonardo Burguiño y Gustavo Huerta, preguntamos hoy qué te parecen las denuncias de Chandía contra Sergio Jadue. En el hashtag Pasión en Cooperativa, Jorge Navarrete, una bajeza por parte de Carlos Chandía. Sin pruebas ni aportando nada. Oscar Castillo, lo malo que se hace como de manera póstuma. Si respetaran la palabra hubiese sido bueno decírselo en la cara a Sergio Jadue. Tomás González, si realmente fue así, debió hacer la denuncia en su momento. Ahora suena a oportunismo. Francisco, lo que dijo Chandía es grave. Todo nos hace suponer que esas presiones continúan hasta el día de hoy. Ahora solo queda investigar. Esperamos tu mensaje de voz al más 56 9 78 88 07 70. Nuestro WhatsApp cooperativa. Lo felicito. ¿Cómo se llama el último que dijo usted? Francisco. Felicito a Francisco. ¿Sí? Sí. Porque tiene que tomar las cosas. Hay que tomar de ahí e investigar. Para eso está la justicia. Ahora, sobre todo que ahora viene Bulnes y puede investigar mejor. Puede ser. Y atención. Pero no hay paz en su poder. Atención Cruzados. Súmate al aumento de Capital 2015 y a la oportunidad de apoyar el fortalecimiento del club. Sé parte de esta historia y deja tu huella. Suscribe tus acciones del 16 de noviembre al 15 de diciembre. Más información en cruzados.cl. A este paso. Más que un presidente, no tienen que elegir un santo. En B6 empresarios apoyan tus sueños en cada etapa de tu negocio. Ahora también ayudándote a crear tu campaña de publicidad. Infórmate en B6.cl. Cámbiate a B6 empresarios. Hechos concretos. No palabras. Nadie te da más clásicos de España que DirecTV. Jamás imaginaste vivir la pasión de las ligas europeas con tantos partidos exclusivos en vivo y en HD. Contrátalo llamando al 600-346-3288-DIRECTV. Nadie te da más en deporte. Bulnes, hay que aclarar que quedó libre. Seguió sin trabajo en ese sentido. Claro, en otros casos no está libre. Vamos a hablar de la definición del torneo de apertura. Restan dos fechas. Colo Colo es el puntero del campeonato, Rodrigo Gómez. También con un desafío a mitad de semana importante para los Alvos. Exacto. Un partido que se va a disputar el miércoles. Esto va a ser a las 21 horas en el Estadio Santa Laura. Será el partido de semifinal de vuelta para Colo Colo con la Unión Española. En el primer compromiso la ventaja fue de 2 a 1 para los Alvos y ahora con la responsabilidad de avanzar a la final de este certamen y poder levantarse también de lo que fue el último compromiso antepalestino, definido por los mismos jugadores de Colo Colo como el peor del semestre. Hoy estuvimos en conversación con Julio Barroso y apuntó a lo que le está pasando a Colo Colo. Se vio un equipo desgastado en el último compromiso. ¿Habrá algo de desgaste físico? ¿Por dónde está la explicación para esta baja de rendimiento? Esto es lo que dice el argentino Barroso. Porque seguramente el desgaste a nosotros sí nos pasa la cuenta por el hecho de estar peleando las dos competencias. Nosotros somos hoy el único equipo con posibilidad de pelear el torneo y pelear la Copa Chile. Nosotros reincidimos casi siempre, ustedes saben, en los mismos jugadores. Poco recambio tenemos o hacemos para llevar las competencias. La hemos tomado las dos con la seriedad que tienen. Ahora no es para nosotros una excusa con lo que queda del torneo. Sabemos que tenemos que lograr este objetivo porque hasta ahora estamos con las posibilidades de hacerlo. Y dejar atrás un partido que claramente sacó todo lo malo que no queríamos exponer. Pero bueno, a veces te sirve para lo que va a venir, que queda muy poco. Pensando en el partido de este miércoles, hay que recordar que José Luis Sierra optó por no detener los entrenamientos. Colo Colo trabajó ayer, hoy también. Y por supuesto que el ánimo, más allá de la derrota, no estaba tan malo como uno suponía. Si es que llegaba a enredar la totalidad de los puntos y llegaba a ganar la Universidad Católica y lo dejaba ya en el segundo lugar. Así que dentro de todo sienten que el chaparrón fue tan grande y que todavía quedan instancias de conseguir los dos objetivos que quedan en el camino. Sobre las declaraciones de Mario Sala que dijo, yo firmo que la Católica va a ser campeón, esto opinó Barroso. La opinión del entrenador de Católica es su convicción personal y es respetable. Nosotros tenemos la nuestra y también creemos que vamos a salir campeones. O sea, estamos acá los dos peleando porque hicimos algo, hemos hecho bien. Como a nosotros nos han rodeado, como dije recién, todo el tema que ha pasado de salidas, de dificultades extraesportivas, han tratado de decir que todo esto es parte de eso. Y como digo, no es parte de esto, de los resultados. Es parte de si hacer las cosas bien o mal en la cancha y listo. Nosotros lo resumimos a eso y tenemos que ver si tenemos la capacidad hoy de cambiarlo durante estos cuatro partidos que nos definimos mucho, muchísimo. Pero nosotros seguimos sintiendo la misma convicción que tuvimos al principio. Vamos a ir a buscar el objetivo. ¿En qué pie queda Colo Colo? Considerando su derrota el día sábado ante Palestino, considerándolo de ayer y lo que sucedió con la Universidad de Concepción que finalmente no se acercó a los salvos en la tabla. O sea, no solamente no se acercó sino que quedó afuera. Quedó afuera. Cinco puntos sobre seis es muy difícil. Está afuera. Para Colo Colo, a ver, te puede dar una tranquilidad de que los que estaban abajo no jugaron mejor y tampoco tuvieron un mejor resultado como para sacarte el primer lugar quedando dos fechas. Pero sí también puede ser preocupante de cómo han jugado los dos partidos, creo yo, los últimos dos partidos. El rendimiento no ha sido tan bueno. ¿Con O'Higgi? ¿El 2-1? Sí, pues sí. Y ahora, bueno, estoy con Palestino. Palestino fue, pero para mí, más que merecido y siempre tuvo muchas variantes. O sea, vi muy desconcertado siempre Colo Colo a pesar de que de repente quizás podía pasar por algunos momentos dentro de un partido así, pero finalmente su individualidad es como que lograban asumir un mayor protagonismo como para dar vuelta a eso, pero ahora no lo sentía así. Como una reacción principalmente de aquellos que antes sí lo mostraba. El caso, por ejemplo, del mismo Jaime Valdés, en estricto rigor, con ese partido de Palestino. Tuvo una reacción cuando el partido estaba 1-0. El tiro en el palo. De paredes. Sí, el cabellazo de Vecchio que lo deja solo a paredes y tiene el tiro en el palo. Acercarse al resultado. En juego había unas diferencias. De todas maneras, a ver, de los partidos, estaba repasando los partidos de Colo Colo. Yo creo que este fue el que perdió peor. Sí, en cuanto a... Sí, realmente. Sí, porque aún en el de Católica no fue algo que lo pasaron por arriba. Y después Arica... Yo saqué con Unión Española, que es otro Deneo, no puedo decir, pero que se cercano en algunos pasajes. No todo el partido, pero en algunos pasajes yo sentí... ¿En Copa Chile? Es que por pasajes tú puedes, digamos, asimilarlo a otras complicaciones. Pero en general, como partido global, en que el rival no te soltaba. Porque había un momento que uno decía, bueno, ahora Palestino afloja y... Pero yo creo que fue una tarea bien especial de Palestino. Bueno, de todos modos queda tan poco que a esta altura ya los dos apelan a la eficacia más que otra cosa. Y la eficacia de Colo Colo, el porcentaje de puntos, es altísimo. O sea, ha ganado 10 de 13 partidos, 77%. No ha empatado, ¿no? No, no ha empatado a ninguno. Esa es la diferencia que le tiene a Católica. Claro, pero como todo final, siempre tiene incertidumbre. Hay que ver también cómo te llegan los adversarios, en fin. Realmente, en algún momento pareció que el tránsito de Colo Colo iba a ser más holgado, pero no lo es nomás. Y tendrán que llegar a esta definición. De cualquier manera, hoy está mucho mejor que el sábado en la noche. Sí, eso es. Tabla de posiciones, Colo Colo 30, Universidad Católica 29, Universidad de Concepción 25. El domingo jugará Colo Colo frente a los del Campanil, 4 de la tarde en el Monumental, 4 de la tarde también en San Carlos de Apoquindo, Católica San Luis de Quillota. El miércoles habrá duelo por Copa Chile, Colo Colo buscará la final de ese campeonato. Reiteramos las novedades futbolísticas para ese día, Rodrigo Gómez, antes de cerrar este contacto. Exacto, no va a tener a Claudio Baeza, que recordemos recibió una suspensión en ese último partido ante la Unión Española. Así que no va a contar con él en la mitad de la cancha. Será Esteban Pavés su reemplazante. Y tampoco, bueno, hasta veremos todavía la posibilidad de Jambos Seyur, que ha estado con un cuadro gripal. No se ha podido recuperar del todo y hasta ahora es la gran duda que tiene José Luis Sierra para ese compromiso ante los hispanos. Un duelo que lo toman con bastante respeto. No quieren anticiparse, por ejemplo, hablar de una hipotética final con la Universidad de Chile. Creen que la Unión los va a salir a buscar directamente y que ellos vienen en un momento donde deben demostrar. Así que ahí están, esperando por la confirmación del equipo que debería ser mañana en la tarde, donde ya será la última práctica de Colo Colo. Rodrigo, el poseyurio en este momento está en la fiesta de premiación de Ernesto Díaz. Sí, pues. Entonces está bien. O sea, supuestamente, si alguien va a una fiesta de premiación. Totalmente. Oye, el fin de semana Pavés cumple ya su suspensión, ¿no? Sí, pues él va a tener la posibilidad de jugar el último duelo con Santiago Wanderer, si es que se da. ¿Cómo si es que se da? Sí. Si es que se da la opción de que juegue, que el Cotto lo ponga. Ah, no, no, si es que lo ponga. Rodrigo Gómez, que te vaya bien. Ya, que estén bien, chau. Claro, que le entendí a Igor es que se jugaba ese partido. Sí, sí, sí. O sea, el partido se va a jugar. Una de la Unión Española, rival de Colo Colo, entrenaron por la tarde en el Santa Laura. Escuchemos a Jorge Ampuero analizando la revancha ante los salvos. Baja Milovan Mirosevic, sufre un desgarro mío facial de su isquiotibé al izquierdo. Se pierde todo lo que resta de campeonato. Un mes de baja. Retorna Pablo Galdámez a la encena de Los Rojos. Escuchemos a Jorge Ampuero analizando este partido ante Colo Colo. Nosotros queremos ser un equipo competitivo, luchar en todas las competiciones, tratar de llegar lo más alto posible. Queremos llegar a la final de Copa Chile, queremos pelear en la liguilla, pelear en una Copa Internacional por Unión. Creo que la mentalidad de nosotros es ganar. No así la de los periodistas que nos están clasificando a Colo Colo directamente a la final. Y confío en lo que podemos hacer y luchar en una final con la Unión nuevamente. Claro, se refieren fuera a la final soñada. Esa chapa que han puesto algunos jugadores, dirigentes. No sé, no, no. Sí, pues ese sorteo fue designado por eso. Tabla Paz, si digamos, me refiero. No, pero te digo, el comentario general es... Sí, sí, sí. Ojalá sea la final soñada. El calificativo que le han puesto. Ah, ya. Bueno, la U, estoy en el fondo del mar y solo sueño. Todas las semanas pasadas y yo sueño con Álvaro en Marín. Colo Colo. No, después de la empezada, Igor, ¿cómo fue? ¿Cuál? Que la que he querido sacar a pasear, no. No. Después de eso ya. Y poder contar con descuentos por convenios es otro beneficio para los vespertinos de Universidad Mayor. Si estás pensando en empezar o completar tus estudios, te ayos en unmayor.cl slash vespertina. Los buenos chilenos estamos en todas partes. Si va a pedir un buen vino, esté donde esté, diga gato. El vino exportado a más de 80 países, incluido Chile. Gato, típico chileno. Universidad Católica. Estefano Mañasco reconoció que están golpeados anímicamente por no aprovechar la oportunidad ayer en el Clásico Universitario. Empataron 2 a 2 frente al agua. La verdad, muy golpeados porque sabíamos que dependía de nosotros y teníamos que salir a ganar el partido a como de lugar. Y como te digo, estábamos muy golpeados. Nos dolió mucho el empate porque veníamos por la victoria, porque queríamos tomar la punta y no fue así. Pero ya tenemos que pensar en el próximo partido porque no podemos flaquear y si seguimos teniendo chance, vamos a pelear hasta el final. Nosotros no vamos a dar por vencido jamás y por las opciones que tengamos vamos a ir por eso. No nos vamos a dar por vencido ahora. La palabra de Estefano Mañasco. ¿En qué pie queda la Católica con este empate? Ayer su técnico dijo, firmo, que este empate nos da el título. Muy buena frase. ¿Una frase buena? ¿Es que mire después la palabra? No, pero si es una frase para sus jugadores. ¿Es para motivarles, es tú? Sí, no tiene una razón técnica, tiene una razón anímica, emotiva. Es para, o sea, en un momento malo, él tiene que levantar los suyos públicamente. Y se la jugó. Sí, muy bien. La verdad estuvo bien. Ahora, hay un poco, y le pasa a todos los equipos, no solo a estos dos, un cierto gocentrismo en el análisis. Porque la verdad, mucho de esto depende también de los adversarios. Claro, o sea, uno, y cuesta a veces sacar una línea continua. La UD Conce, nosotros decíamos, Colo Colo la tiene difícil, porque está la UD Conce, que es un equipo que está arriba, que está peleando. Y hoy, perdió con un lacalero y no se vio, no se vio bien. No tuvo reacción. Bueno, entonces. Fue un equipo demasiado tibio. Ya, entonces, pensar y decir, bueno, San Luis, no, que San Luis está por ahí abajo. A lo mejor, hoy, hoy, es un equipo que uno lo ve y ahí río, no es cosa de llegar y jugarle como para decir ya, los boletos están cobrados. Entonces, hay que abrir un cierto margen nomás. Que queda tan poco que cada partido es un escenario muy especial y específico. Y si quieres ganar, prefiere productos macizas que por su variedad de diseño y calidad siempre aseguran un buen resultado. Maciza, tu mundo, tu estilo, acaramelado, ahumado, pierna o artesanal. Momentos que llenan super cerdo el jamón del sándwich. Estamos muy acostumbrados a hacer análisis sin los rivales. Con la selección pasa lo mismo. O sea, todo pasa por lo que... de Chile, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, contra Colombia. Colombia jugó muy bien el segundo tiempo. Súper. Uruguaya juega... no juega a lo que por ahí a muchos hinchas les gusta, pero juega bien en lo que tiene que jugar. Sí. O sea, insisto, si criticamos ese estilo, Inglaterra se hubiera quedado sin fútbol. O sea, las islas británicas se hubieran quedado sin fútbol durante 100 años. Te pregunto yo, después de ver algo de concedida, ¿qué semblanza tú puedes hacer de ese equipo como rival de Colo Colo en un partido crucial? Es que ahora va a jugar sin la presión que tenía hoy, por ejemplo. Ajá. Es otro equipo. Ya. Me parece que es un equipo que juega mejor sin esa necesidad de ganar los puntos. ¿Cuál fue el mejor partido que jugó? Contra la U. Sí. La U era el que tenía, se jugaba prácticamente su última chance. Después de ahí no hizo... o sea, cuando dependió de ellos no... Fue un equipo demasiado tibio. Hoy lo encontré muy tibio, demasiado. Y el que le da esa inyección anímica no estaba jugando a titular, que es el volante central, Camargo. Que encima se hace un gol en contra. También. Porque el gole para... Sí, bueno, man. Fue un fortuito. No, sí, claro. Fue un golazo en contra. Se hizo robarle la pelota a Michael Silva. El primero. Se llevó la pelota en contra. El de Serrano. Por eso digo yo, al ver a San Luis en contra Jigues, me pareció un equipo que realmente te incomoda. Porque físicamente los vi con una respuesta interesante. Pero ya te incomodaba antes con el técnico anterior. Ahora te incomoda mucho más. Yo creo que antes te incomodaba, pero no tenía eficacia, de hecho. No había hecho goles de local. Claro. Entonces, por eso digo que hay que también mirar equipos que a lo mejor van tomando vuelo con otros entrenadores. En fin. Todo está por resolverse en un final que quizás no... Es un torneo tan corto y igual tiene este margen de incertidumbre muy alto. Y Autofácil Plus de Chilena consolidada el seguro con una aplicación para tu teléfono que permita denunciar un siniestro o solicitar asistencia donde te encuentres. ¿Quieren saber de la primera vez? Sí, por supuesto. Comienza la post-temporada este viernes. Sebastián Aguirre. El torneo de la primera vez ya tiene definidos a los cuatro equipos que disputarán la liguilla para definir al primer finalista que buscará un cupo para el ascenso. Los enfrentamientos comenzarán el viernes cuando Cobreloa reciba a Everton en el Estadio Zorros del Desierto a las 17.30 horas. El técnico loíno César Vigevani analizó a su próximo rival y dio un vistazo a los demás equipos en esta post-temporada. Un rival difícil. Empezar en Calama no nos desagrada. Si hacemos las cosas bien, creo que puede ser un buen impulso para ir a jugar un partido allá a Viña. Pero tienen que hacer las cosas bien acá en Calama. Un equipo experimentado. Y bueno, sé que entró La Serena, ¿no? A último momento. Un rival que juega muy bien. Creo que cuatro rivales que se va a ver en unos lindos play-offs. Pero más allá de eso, que ahora hay que apuntarle, obviamente, todos los cañones a la liguilla. Por otro lado, el puntero Deportes Temuco llegará hasta la portada para medirse con Deportes La Serena. El puntero de la fase regular ya piensa en sus oponentes. Y su técnico Luis Landeros hace referencia al encuentro entre ambos en la fase regular. Creo que vamos a tener un aliado para poder hacer nuestro juego, que es la cancha. Papallero, el entrenador del conjunto Granati, Luis Murri, le dio todo el mérito a sus jugadores de conseguir el paso a esta post-temporada. Contento, feliz por haber logrado el primer objetivo. No hemos ganado nada aún, pero como yo le dije a los jugadores, esto es paso a paso desde el comienzo. Desde que nos sentamos acá cuando nos presentaron y dedicarnos a jugar y entrenarnos. Esa es la clave para lo que está logrando hoy el Club Deportes La Serena. El partido entre La Serena y Temuco se disputará desde las 20 horas del mismo viernes 27. Así como la variedad de tonalidades de los paisajes de nuestro país de norte a sur, los maestros también saben que en Tricolor encuentran más de 1500 colores para que pintes lo que quieras. Tricolor, pintemos Chile lindo. Esto no es una riguilla en sentido concreto. Las riguillas juegan una post-temporada, semifinal y una final. Y en el derecho juega otra final. Al final recordemos que sube quien logre mayor cantidad de puntos en las dos ruedas. La tabla anual. Y el finalista de la primera rueda con el finalista de la segunda rueda. Definente el segundo ascenso. La Serena entró en última hora. Minuto 95. Si estaba entrando Curicó. Exacto. 6.000 personas en el estadio. 6.000. Muy bonito. Muy lindo. Lindo el estadio. Lindo el estadio. Linda ciudad también. Universidad de Chile. Lindo los bañeros que tiene al lado. Bueno, quiero y todas esas cosas. Faltan lindas mujeres y ya la verdad. Lindo la ciudad que tiene cerca. O hay eso. El Valle del Marín. A ver, la U. Sebastián Martínez se pierde el resto del año tras una lesión de rodilla. Este es el diagnóstico que nos entregó el doctor Alejandro Orizola. Sebastián tiene una lesión del ligamento medial de rodilla solamente, grado 2, 3. Entonces está siendo, vamos a reevaluarlo para tomar una decisión en términos de tratamiento. Pero es una lesión, como digo, solamente aislada del ligamento medial. No, yo calculo que si la opción va a ser el tratamiento médico, que es prácticamente lo habitual, te van a quedar a evitar unas 6 semanas, aprox, fácil. No tiene ninguna chance de terminar los partidos que quedan. La idea es poder tenerlo ya para la vuelta y para que comience la pretemporada. Bueno, ¿cuánto afecta esta baja de Martínez, muchachos? ¿O tiene la U? ¿Cuánto afecta esta baja? No, no, no. No, es que... ¿Cuánto afecta esta boca? Tanto tiempo esperando el regreso de Guadalupe Pereira para que pudiera, digamos, soltar... Claro, ponerlo junto a Martín, en fin. Y ahora selecciona Martín. Entonces, hay que ver también el equipo que lanzó ayer al comienzo, si es una elección que la va a mantener la Sartre. Bueno, ya que lleva dos fechas manteniéndola. Dos fechas, no, perdón. Dos partidos. Dos partidos, sí. Porque es Copa Chile y este. Claro, porque... Con tres volantes y uno... El otro día contra la U de Concesi estaba jugando Diego González. Claro, Martínez jugó a la derecha. Claro. En el lugar que jugó Corujo ayer. Correcto. Guzmán Pereira jugaba de Guzmán Pereira y a la izquierda jugaba Diego González, que ayer jugó Martínez. La idea, digamos, así no va, solamente 4-3-1-2. Está rarita en el cuando salieron a la cancha. Sí. Sí, pero no jugó tan adelantado. ¿Cuándo termina el contrato de Guzmán Pereira? ¿Puede ser ahora o no? No, no, no. Le queda todavía el contrato, pero tiene una oferta. Así que... No, que como regresó y como está, yo decía, si termina ahora, para los de la U, bien vale el juego que ha tenido, el último partido con una renovación. Termina Uvilla y Pepe Rojas en diciembre. Lo de Uvilla, bastante complicado. Gonzalo Quiroz lo estará contando mañana. ¿Bastante complicado? Sí, complicado. ¿Complicado que siga? Por la lesión o la renovación. La renovación. Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu presenta el nuevo camión Chevrolet FTR 1524 con frenos 100% full aire y motor Euro B, libre de uso de urea. Conócelo en su red de concesionarios. Nos vamos. Le quedan hartas hojas en blanco, ¿no, Igor? No, pero nos estamos yendo del fondo del tema. O sea, si efectivamente, ante una situación tan irregular que te hagan eso, ¿qué decir él? Esto, renuncio. ¿Qué opinó la gente en nuestro WhatsApp cooperativa? Nos vemos mañana en otro capítulo. Chao. Son tus respuestas al WhatsApp cooperativa. Más 56 9 78 88 07 70. Yo considero que el señor Chandía también un poquito poco hombre en decir las cosas a tiempo. Esto, han pasado cuatro años de esto. Y si el señor corrupto Jaue se amantó en la media en barral, yo creo que esas cosas hay que decir a tiempo. No cuando ya han pasado cuatro años amigos de cooperativa. Tenía que haber hablado en el momento. Ese es un detalle. Y el otro es, la información dice que él renunció después de ese hecho. Y ahora, ¿quién le quite? ¿Quién le pone que el que lo siguió sí aceptó? ¿Saben por qué Chandía denunció ahora y no antes a Sergio Jaue? Porque también estaba coludido. Todos son los mismos. Todos son asquerosamente coludidos. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Aguero. Bueno, sí creo, igual como toda la gente opinó. Que es tarde, que quizás, probablemente las declaraciones de Carlos Chandía a lo mejor no van a servir, pero hay que ponerse en el lugar de él. Quizás hasta fue amenazado, uno no sabe. Si este caballero todo lo que hizo Jaue, ¿qué le podría haber pasado a él? En cooperativa fue otra imperdible jugada de Al Aire Libre. Los sospechosos de siempre presentaron